Música Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les tengo una sorpresa súper, súper grande. Primero les voy a contar que me voy de viaje con Nicole. Nos vamos a ir a Montreal, Canadá, así que vamos a andar por allá en el frío. Espero que lo disfrutemos, que la pasemos increíble, que comamos rico y todo. Y también estoy muy emocionado porque es el primer video del canal con este contenido. Así que espero que lo disfruten, espero que comenten todo lo que les parezca el video. Y también que lo compartan y le den muchos likes. ¡Disfrútenlo! ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, ¿cómo están? Oigan, hoy sí les voy a dar una recomendación que es un must aquí en Montreal. Es un lugar al que sí o sí tienen que ir, tienen que probar. Es un platillo típico de Quebec. Es un platillo que no se encuentra en todo Canadá. Es específicamente quebeco, en toda esta conda de la provincia quebeca. Ahorita estamos en Montreal, ¿saben qué es Quebec? Y les voy a enseñar el lugar, se llama La Banquise, es 24 horas y el platillo es el putín, que es delicioso. Vean nada más, el lugar está aquí. Les voy a ir poniendo poco a poco y de pronto también direcciones. Sé que ha sido muy malo y que no les he puesto direcciones y no les he puesto los lugares. Pero en el video espero ponerles bien la ubicación y todo para que ustedes sepan cómo llegar y en dónde están. El putín básicamente es un platillo que son papas a la francesa con un gravy encima y con queso. Solo que aquí los hacen de diferentes cosas. Le ponen carnes frías, le ponen en algunos pimientos, le ponen un montón de cosas. El original solamente es papas a la francesa y este gravy con queso, que es delicioso. El lugar es 24 horas, hay fila casi siempre para entrar, entonces es complicado poder luego tener mesa rápido. Eso es como importante que lo sepan. Pero definitivamente es un must, definitivamente es un lugar que ustedes tienen que venir a visitar, que tienen que probar. Esto sí es 10 de 10, recomendadísimo, es de nuestros platillos favoritos. Y cada vez que estamos por aquí tenemos que venir sí o sí. Así que ya saben, La Banquise, les voy a poner la ubicación y todo para que sepan bien cómo llegar. Y nada, ahorita les pongo unos shots de la comida y todo para que lo puedan ver, el menú y demás. Hay un montón de cosas, es un poco comida rápida, pero lo mejor, el putín. ¡Listo amigos! Salimos de La Banquise, se me había olvidado o se nos había olvidado decirles que se puede pedir para llevar y que bueno, se pueden ahorrar la fila si tienen donde írselo a comer. Pídanlo para llevar, no se tardan nada y disfrutan de su putín en cualquier otro lado. ¡Vámonos! Amigos, tocó tardecita de compras. Estamos cruzando en alto. ¡Run, ron, 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 ron! Está aquí atrás el Centro Eton, que está en el centro de Montreal. No sé si lo logran ver, pero bueno, ahí es donde está el anuncio de Nike y demás. Esa esquina, Centro Eton, ahí hay un letrero. Un mall bastante bueno, con muchas tiendas. Muy peligroso, porque hay muchas tiendas y me encanta comprar. Muchas tiendas, bastante bien. Como siempre, si buscan descuentos y todo, pueden encontrar buenos precios. También hay precios bastante elevados y tiendas muy caras. Pero, pues pueden aprovecharse, andan por el centro. Vayan al Centro Eton, ahí pueden ver tiendas, comer y demás. Así que dense una vuelta. Les voy a enseñar un poquito por aquí afuera. Pues toda la zona del centro de Montreal, para que vean un poco, conozcan con nosotros. Y caminen un poquito con nosotros. Amigos, oigan, pues hoy hizo un poquito más de frío, por eso no nos detiene. Así que salimos a caminar un poquito y estamos en la zona del viejo puerto. Les vamos a dar unas recomendaciones de lo que veamos por aquí. Lugares para comer quizás, cafecitos y todo. Pero en la parte de atrás de mí está Notre Dame. Una de las primeras recomendaciones que les voy a hacer a todos ustedes. Tiene un show de luces en la parte de adentro. Tiene por ahí también un poco de mapi. No sé si les podré dejar los videos en el canal. Si puedo, pues ahí se los pongo para que los disfruten. Pero vamos a dar el rol por el viejo puerto. ¡Gracias! 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 Este es el viejo puerto. Esta es la sucursal que está aquí cerrita de Notre Dame. Vénganse. Este es el viejo puerto. Gracias por ver el video. Hay un montón de sucursales por todos lados, entonces aprovechenlo, está muy rico, de precio está bastante bien, pero sobre todo a calentarse un ratito con un buen cafecito, un chocolatito, un mocha, un cappuccino, lo que sea y el pan está delicioso, recomendadísimo. Gracias por ver el video. Hemos conseguido a cenar algunos lugares, no habíamos hecho mucho, pero la noche de hoy lo amerita, la noche de hoy es importante, es un evento que se llama la noche blanca, un evento cultural y gastronómico en el que muchos comercios se quedan abiertos hasta muy muy tarde. Las calles de Montreal, de la parte del centro de Montreal, tienen un montón de actividades, eventos, exposiciones y demás, entonces bueno, pues vamos a andar por aquí el día de hoy, espero poderles grabar algunas cosillas y que les guste. Vamos a ver porque nos tocó solamente una vez al año, hoy es 2 de marzo, nos tocó justamente hoy que estuvimos aquí, entonces bueno, pues nos tocó un evento, el clima está increíble para poder salir a caminar, también es algo pues un poco único porque normalmente hace mucho frío y la gente no sale tanto o está nada más de lugar en lugar. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal nos va, vamos a disfrutar y la noche blanca, vamos a ver qué tal se pone. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, la fiesta continúa. La caminata es larguísima, todo Montreal está de fiesta, literalmente calle por calle es una locura, hay muchísimos lugares para ver arte, para comer, para bailar, para patinar, todos los edificios tienen un montón de mapping, está increíble, es una noche que si de verdad están por aquí en estas fechas, les recuerdo, esta vez tocó 2 de marzo, no sé si sea todos los 2 de marzo o caiga como en algún fin de semana empezando marzo, pero recomendadísimo. Hoy fiesta toda la noche, el servicio del metro tarda hasta las 5 o 6 de la mañana, así que pueden tener transporte toda la noche, los bares también abren hasta tarde y vean nada más. Una locura, está increíble. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!